Necesitan a un agente con experiencia táctica, como tú. Relaciones Exteriores traerá un agente especialista en respuestas al incremento en la actividad de los carteles. Tú serás parte del equipo. Necesitan un agente con experiencia táctica, como tú. El Departamento de Estado utilizará un agente en terreno que se especialice en actuar frente al aumento de la actividad de los carteles. Serás parte del equipo. En este momento nada tendrá sentido para ti. Sí, tendrás dudas de lo que hagamos, pero al final lo entenderás. Nada tendrá sentido para ti como estadounidense. Y dudarás de todo lo que hacemos, pero al final lo entenderás. Que tú te ofreciste a venir con este equipo porque no estabas haciendo nada en Phoenix. Solo estabas limpiando basura. En seis meses cada una de las casas que incursiones tendrá explosivos. ¿Quieres encontrar a los responsables, sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué? ¿Te ofreciste voluntariamente a entrar en esto? Porque tú sabes que no estás haciendo nada en Phoenix. Solamente estás barriendo un puto desastre. En seis meses cada casa donde hagan una redada tendrá explosivos. ¿Quieres encontrar a los responsables, sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Él es de la CIA o tú? Él solo es un asesor, como todos. Eso no es cierto. Tú pon atención a lo que te diga y si te dice que hagas algo, hazlo. No estoy autorizada para obedecer órdenes de Alejandro, sobre todo en México. Bien, entonces quédate. ¿Él es de la CIA o tú? Él es un asesor, al igual que yo. No, no lo es. Solo préstale atención a Alejandro. Si él dice que hagas algo, solo hazlo. No estoy autorizada para seguir órdenes de Alejandro, especialmente en México. Bien, quédate aquí. Se rumora que hay un túnel, la ruta de Fausto para entrar a Arizona. Si están haciendo lo que pienso, es el mejor lugar para cruzar, si pueden encontrarlo. Pero el tiempo está en su contra. En tres días nadie estará donde están ahora. Hay rumores sobre un túnel, el paso principal de Fausto hasta Arizona. Si estás haciendo lo que yo creo, ese es el mejor lugar para cruzar, si puedes encontrarlo. Pero estás contra el tiempo. En tres días no habrá nadie donde están hoy. No me gusta cómo nos están tratando. Dime el objetivo o yo me voy, punto. Pues vete. Yo no pedí que vinieras. Fue ella. También me iré. No nos han dicho absolutamente nada. Quiero saber el objetivo o me iré, se acabó. Entonces vete, yo no pedí que estuvieras aquí. Ella fue. Me iré con él. Del otro lado de esa frontera, secuestra o asesina gente con su propia mano o con su bendición. Encontrarlo sería igual que descubrir una vacuna. Cada día tras esa frontera secuestran personas. O las matan, ya sea él mismo o con su consentimiento. Encontrarlo sería como descubrir una vacuna. Esta es la tierra de la droga. Las únicas personas que cruzan por aquí son las mulas y los pollos. Y lo hacen para mantener a la migra lejos de los túneles. Nunca cruces donde hay un túnel, ¿eh? ¿Tú conoces la zona? Esta es la tierra de la droga. Las únicas personas que cruzan por aquí son las mulas y los pollos. Y lo hacen para mantener la migra lejos de los túneles. Nunca cruces donde hay un túnel. ¿Tú conoces la zona? Yo no tengo la autoridad de contratar operativos o autorizar este tipo de misiones o enviar agentes a bases aéreas. ¿Me estás entendiendo? Estas decisiones son tomadas muy lejos de aquí. Yo no tengo la autoridad de contratar asesores o autorizar misiones conjuntas o enviar agentes desde bases de la Fuerza Aérea. ¿Están entendiéndome? Esas decisiones las toman lejos de aquí. ¿Cómo quieren que hable si siguen golpeándome? ¿Con cuántos infelices corruptos estás trabajando de este lado de la frontera? ¿Cuántos oficiales trabajan en la policía? ¿Cómo quieren que hable si siguen golpeándome? ¿Cuántos otros hijos de puta corruptos están trabajando de este lado de la frontera? ¿Cuántos oficiales tienen trabajando en el cartel? Dile que se levante la chaqueta y se dé la vuelta. Levántate la chaqueta y date la vuelta. ¿Sabes quién soy? Dile que si no lo hace, lo vas a matar. Si no lo hace, te mato. Levántate la chaqueta y date vuelta. Dile que se levante la chaqueta y que dé la vuelta. Levanta tu chamarra. Date vuelta. ¿Sabes quién soy? Dile que lo haga o lo vamos a matar. Te voy a matar, puto. Levanta la chamarra. Date vuelta.